Palmas arriba, arriba esas palmas Hay un olor de su voz brillando y se la escucha apenas La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Un aplauso a los profesores! Gracias a ustedes, por siempre Ya nunca he ido, tiene un aleto Nunca lo olvido, cada uno de mis sentimientos no extrañaron Hoy me seguido, y me recuerdo Corre en mi sangre Le llevo por el amor Si en los peores Habla de la escolía Cada noche un par de Si en la polia se escuche las palmas Y yo no escucho las palmas En la calle que va por el dolor De donde he ido, de donde he reto La noche un par de su voz Me pega con fuerza el corazón La tierra me empuja Con el rey sin arroba Nadie le suspira Si no te bebas El aplauso que se escuche Vengan La pose, la foto